Ya es la hora de un bar que aparte, marido ya te vas Por el camino que te devuelve el vientre de la mar Hoy vas naciendo en tu destino, un sol vas a buscar Que brote de tus pasos, eres hijo del mar La aldea duerme, entre las piedras se callan tus recuerdos Vas a otra tierra donde se esconde un viejo palo cristal Y el de otoño va de su cama, senderos del señor Marino escucharás esta canción La canción del marino que parte para retornar La canción de los vientos, la tarde donde hay la sal Más huella en la arena que no, tu perfume de espuma murió Tu camino va creciendo ahora entre mi canción Marino adiós, es que el tiempo acaba y vuelve a andar Y se desescapa como un silencio que no puedo atrapar Y si la noche se va al alba y vuelve a albecer Si morir es nacer, te cantaré La canción del marino que parte para retornar La canción de los vientos, la tarde donde hay la sal Más huella en la arena que no, tu perfume de espuma murió Tu camino va creciendo ahora entre mi canción Y sé que la canción de los vientos La canción de los vientos, la tarde donde hay la sal